Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Ariane. En esta ocasión quiero platicarles un poco de la serie Con la piel de gallina, que se ha convertido en una de mis favoritas. Es una serie que se estrenó en el año 2017 en Reino Unido. Actualmente se encuentra en la plataforma de Netflix. Son historias para niños, aunque yo diría que son más bien para todo público. Aquí vamos a encontrar terror, fantasía y ciencia ficción. Así que si a ustedes les gusta Escalofríos, The Hunting Hour, Con la piel de gallina es una buena opción. Esta serie consta de dos temporadas y un total de 23 capítulos. Y ojalá hubieran creado otra temporada, que es lo que estamos esperando todos los fans de esta serie, porque en realidad todos los capítulos son muy buenos y nos dejan con ganas de querer ver más. Así que cabe felicitar a los creadores de estas historias, porque tienen una gran imaginación. Además que estas historias también te dejan una lección. Cada capítulo es independiente, aunque tienen una conexión, la cual se trata de un personaje que se llama El Curioso. Y lo veremos aparecer al inicio y al final de cada capítulo. No sabemos bien quién es El Curioso, pero en algún momento uno de los creadores dijo que este personaje se hizo para ser una leyenda urbana. Aunque no sabemos si El Curioso es niño, es niña o es humano, ya que siempre porta una máscara. Y lo identificamos por su silbido. Lo que hace El Curioso es recopilar cuentos extraños. Así que si llegan a ver al Curioso es porque algo espantoso está a punto de suceder. Se me hace un personaje súper interesante y ojalá en algún momento sepamos la historia del Curioso. Yo me imagino que a él también le gusta darle de cierta manera una lección a los niños que no están haciendo bien las cosas o están pasando por un momento de confusión, lo que los lleva a cometer errores. Y esto lo vemos en varias de las historias. Porque nos dejan una lección. Ahora les voy a platicar de mis tres historias favoritas, que son Acosados, Quiero Fuerza y Un Chico Llamado Rojo. Hablaré sin spoiler para que cuando vean los capítulos no se pierda esa emoción. Vamos con Acosados, que es el capítulo número 6 de la temporada 1. Sam es el protagonista de la historia. Es un chico que asiste a una escuela prestigiosa. Es muy buen estudiante, tiene buenos amigos, aunque su madre tiene inconvenientes para costear la escuela. Pero este chico no es realmente lo que aparenta con sus amigos y compañeros, ya que él está usando una identidad anónima para hacer rumores sobre las personas que lo rodean. Incluso ha hecho de sus amigos. Y estos rumores los publica en la página de la escuela cada vez que algo no le parece. Y utiliza el apodo de sin cara. Así que por esta razón ya se ha hecho como popular en la escuela. Pero popular por esparcir rumores y humillar a sus compañeros. Una noche le llega un mensaje de advertencia de un tal Billy Cabra que le dice que si no para, pagará las consecuencias. Si quieren saber qué pasa en este capítulo, véanlo. Y después me dejan sus comentarios. La siguiente historia es el número 2 de la temporada 2, titulado Quiero Fuerza. Alexa es una chica que está en el equipo de lucha de la escuela. Es la única mujer del grupo y tiene una buena estrategia para luchar, por lo que es una de las mejores. Su profesor le hace saber que está lista para competir en las regionales, pero ella se siente insegura por el tamaño y la fuerza de los chicos con quien competirá. Esto cambia un día que le llega un mensaje donde dice que ha sido elegida para escoger un poder. Al parecer este mensaje es un tipo de cadena, donde se pide un poder y al recibirlo te quitan algo a ti. Al inicio ella no cree en esto. Aún así, el poder que pide es tener fuerza y esta le es concedida. Alexa se obsesiona y cada vez pide más fuerza, sin saber que esto tiene un precio. Y es un precio muy caro. Y el último capítulo es Un chico llamado Rojo de la temporada 1. Creo que este es mi capítulo favorito porque es algo muy emotivo y me encantó. Y también es bonito. Vincent es un niño que ha llegado con su padre a casa de su tía, ya que al parecer sus padres tuvieron problemas y se han dado un tiempo. Pero a su padre no le agrada esa casa y le prohíbe a Vincent a acercarse a un pozo que está ahí. Es cuando su tía le cuenta que cuando su padre era niño tenía un amigo a quien le llamaba Rojo. Pero un día Rojo cayó en el pozo y desapareció. Desde entonces su padre se volvió raro y ya no volvió a ser el mismo. Y esto afectó mucho las relaciones en su vida. Sucede que un día Vincent está explorando la casa y se encuentra con una bola de luz. Al tocarla se da cuenta que esta bola lo teletransporta al pasado. Aquí él va a descubrir aquel hecho terrible que marcó la vida de su padre. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si ya vieron la serie, quiero saber cuáles son sus capítulos favoritos y por qué. A mí este último se me ha hecho un capítulo muy bonito y muy emotivo. Y es más como de ciencia ficción. También hay otros capítulos que me gustaron, como el de comida para gato, el de Marty también es muy bueno. De hecho, todas las historias son buenas. Esto es todo por el video de hoy. Yo me despido. Gracias. Sugerencias los leo en comentarios. Gracias. 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 Gracias.